Música Buenos días, todos sabéis, me conocéis, soy la señora Carmen Carmen del Colegio del Tejar y os voy a contar una historia. Me gustaría saber, ¿a quién de los que estáis aquí alguna vez os ha pegado un grito muy fuerte? ¿Sí? A mí también. Pues esta es la historia de un pingüino, un pingüino que su mamá un día le dio un grito y le gritó tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte. A ver cómo le gritó. Así que fuerte, le gritó el pingüino. Salió un pedazo. Salió un pedazo el pingüino. La cabeza. Hargum, ¿sabéis dónde fue a parar la cabeza? Al universo. Corre. Hargum, corre. La cabeza. Al universo. ¿Dónde está el universo? Ahí. Las aletas. Las aletas, Lola. Fueron a parar. A la selva. Tiene dos aletas aquí. El pico. El pico, el pico, el pico. Tú eras, Marina. El pico fue a parar. A los altos de la montaña. El culete. ¿Dónde fue a parar, maestro? El culete fue a parar, a la ciudad. A la ciudad. ¿Dónde está? El culete, el culete. El culete. ¿Dónde ha dicho señor? A la ciudad. No. No. A la ciudad. A la ciudad. Sí. ¿Así? Y la tripa. La tripota gorda, gorda, gorda. Fue a parar a las Maldivas. ¿Sabéis lo que es las Maldivas? Sí. Es. Es un desierto. No es un desierto. Son unas islas, una zona muy bonita, con un fondo del mar precioso. Fue en la barrigota. Fue a parar a las Maldivas, Sandra. Debo a mi boca. Y solo a las Maldivas, al fondo del mar. Y solo quedaron sus pies. Solo quedaron sus pies. Y sus pies se asustaron. ¿Por qué? Porque estaban solos, no sabían dónde ir. Él quería gritar. Pero no podía. ¿Por qué? Porque no tenía boca. Porque el pico, ¿dónde estaba? En la montaña. En la montaña. Allí gritaba, pero no le oía nada. Quería ver dónde estaba, porque se había quedado solo con los pies. Pero no podía ver dónde estaba. Estaba oscura. ¿Por qué? Porque los ojos estaban en el universo. Y solo veía oscuridad. Le entró hambre y quiso comer, pero no tenía barriga. ¿Por qué? Porque la barriga, ¿dónde estaba? En el fondo del mar. En el fondo del mar. Y muy cansado, quiso sentarse. Pero no se podía sentar. ¿Por qué? Con el culo. Porque el culete estaba en la silla. Y entonces, los pies, asustados, asustados, empezó a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr, a correr. A correr. Manos. A la rodilla. A la de tres. Correa, a correr, a correr, a correr, a correr. Hasta que llegaron al desierto, al desierto. Mucha calor. No había árboles. Estaba muy cansado. No tenía para beber. Pero en eso, que apareció una sombra. Apareció una sombra. Que le ayudó a no tener tanta calor. ¿Sabéis quién era? Su mamá. La mamá. Su mamá en un barco mágico. Había ido por todo, 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 todos los sitios donde había salido volando su hijo para volver a reunir todos los trozos. Primero, fue a la ciudad. Y en la ciudad, ¿qué recogió? ¿Habá atrás? Recógelo y pónselo al pingüino. Y lo cosió. Vamos a coserlo. Vamos a coserlo. Por lo derecho. Venga. Fue a las montañas, Pablo. Y ahí en la montaña, ¿qué recogió? En la montaña, ¿qué recogió? El pico. Pues venga, pónselo. Después a mi papá. Y... ¿Tu nombre? Alba. Y al universo también fue la mamá gritona. ¿Y qué recogió del universo? La cabeza. La cabeza y los ojos. Y por aquí esta niña Rocío. Y a las Maldivas, al fondo del mar. ¿Qué fue a recoger? La barrigo. La barrigota. Y por último, Eivín. Pues también a la selva. ¿Y qué recogió en la selva? Su aleta. Su aleta. Mira cómo está. Pues venga. Y solo quedaba por pegarle... ¿Qué fue? ¿Qué es lo único que queda por pegarle? Las patas. Las patas. Y las patas fue lo último que pegó su mamá. ¿Y sabéis? Cuando ya tuvo todo, todo, todo los trozos recogidos, ¿qué le dijo su mamá? Le pidió perdón. Por haberle gritado. Le pidió perdón. Por haberle gritado. Por eso he preguntado si alguna vez os han gritado alguna vez a vosotros. La mamá, un amigo, la seño. ¿Os han gritado alguna vez? Sí. Pero veis que aunque en un momento en que os puedan gritar, si esa persona luego se arrepiente y os pide perdón, ¿sabéis lo que hizo el hijo pingüino? Pedirle perdón también a ella. ¿Y sabéis por qué? Porque él también se dio cuenta que hay momentos en los que nosotros no nos comportamos tan bien como deberíamos portar. La mamá le pidió perdón y el hijo le pidió perdón. Y color y colorado. ¡Ese es el cuento de la mamá!